Mi nombre es Marcelo Betrizza, soy CEO de Turan Estadía, una plataforma de reservas nueva que arrancó este año a funcionar, argentina y creada por Argentina. Lo que buscamos con Turan Estadía es darle al turismo nacional esta conexión entre los hoteles y los huéspedes a través de la plataforma, mejorando el servicio que tenga más atención por parte nuestra, tanto el alojamiento como los huéspedes. Además de dar la opción de los hoteles de cargar los extras, es decir, de la tarifa, poder diferenciarla entre lo que es expresamente el alojamiento y los servicios básicos y si no quiere hacer esto de diferenciar los servicios básicos, sí dar esa opción de que cargue sus extras que ofrecen en el establecimiento. Modalidad que ya se usa en muchos destinos extranjeros para vender la habitación sola y que el huésped pueda customizar su estadía, elegir qué quiere y qué no quiere. Tenemos un feedback diario de los hoteles y con el huésped también preguntar cómo fue la experiencia de la reserva, cómo está siendo con el hotel y luego saber cómo fue su estadía, por supuesto, durante el viaje. Nuestra idea en un principio es abarcar el territorio nacional y que pueda ser una plataforma que sirva para el desarrollo hotelero y de turismo y no que sea solo un canal de venta donde los hoteles tienen que pagar la comisión. Dentro de nuestros pasos que estamos cumpliendo, la primera etapa fue sumar a los hoteles, darnos a conocer, que se sumen y que nos conozcan los huéspedes o viajeros y el próximo paso sí es ya ir trabajando y fusionando con las agencias para que todo lo que sea el sector hotelero y turismo esté dentro de la plataforma.